Hola mi gente, el día de hoy vamos a ver el Mortal Kombat 1, el cual salió hace unos días atrás y lo vamos a configurar y preparar para Ryu Jinx. Vamos a ver el proceso de instalación, su configuración y los ajustes que tengo tanto en sistemas y en gráficos para que ustedes puedan jugarlo. Bueno, se preguntará por qué lo estoy haciendo en Ryu Jinx y no en Juzu. La verdad es que en Juzu va asquerosamente mal, entonces estoy esperando a que salga una actualización de Juzu donde lo optimicen y poder subir ese video. Pero por el momento solamente vamos a verlo en Ryu Jinx. Como dato de vital importancia a los que son primerizos en este tema y primera vez que instalan un juego en un emulador, siempre recomiendo ver el video paso a paso para no perderse ningún detalle y luego no tener problema al final cuando arranquen el juego. De todas formas, si llegan a tener problemas, recuerden que está en la cajita de comentarios abajo del video para que dejen sus consultas o tips. Bueno, para comenzar el video, ustedes ya saben, para los que son nuevos, les presento el Discord del canal que es donde va a estar todo lo que nosotros vamos a ver en este tutorial. Así que todo lo que nosotros veamos en este tutorial va a ser publicado directamente en ese Discord debido a los lineamientos y comunidades que tiene YouTube en donde no se permite compartir ese contenido. Así que si usted anda buscando todo lo que se vio en este video, lo puede encontrar en el Discord de Fulano Gamer. El link obviamente va a estar en la descripción de este video. Y para este caso, lo más importante sería el firmware 16.1.0 y las keys en su versión 16.1.0. Entonces, una vez obtenido estos dos archivos, más el juego del Mortal Kombat obviamente, con su versión base, más su update, que el update pesa como 30 GB, y los DLC estaríamos listos para pasar a Ryujin's. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer va a ser instalar las keys. Las keys simplemente, estos dos archivos van a estar en formato Winrar, solamente van a descomprimir el archivo keys, le van a dar clic derecho, se van a ir a la opción de Winrar y van a darle a extraer. Y si tiene otro descomprimir el archivo, el mismo paso, simplemente usted tiene que extraerlo y va a tener esta carpeta con las keys adentro. Ya, estos dos archivos los vamos a seleccionar, los vamos a copiar, y luego de eso nos vamos a ir a Ryujinx. En Ryujinx nos vamos a ir a File, vamos a abrir el Ryujinx Folder. Dentro de esta carpeta nos vamos a dirigir a donde dice System, y aquí, usted si es primera vez que instala Ryujinx, lo más probable es que lo tenga vacío. Si usted ya tiene las carpetas con los archivos de las keys, simplemente le da a pegar y le da a reemplazar los archivos. Eso es todo. Cerramos esto y ya estaríamos listos con las keys. Luego nos vamos a ir con el firmware, que en este caso es la versión 16.1.0. Nos vamos a ir a... Este no hay que descomprimirlo, déjenlo tal cual como está. Nos vamos a ir a opciones, nos vamos a ir a... Perdón, nos vamos a ir a Tools, Install Firmware, y vamos a seleccionar la primera opción que dice Instalar el firmware de un XCI o ZIP. En este caso es un ZIP. Seleccionamos, buscamos donde tenemos el archivo, que en este caso es en mi escritorio, lo selecciono el 16.1.0 y le damos a que sí. En este caso yo ya lo tenía instalado, si usted tiene una versión anterior le va a preguntar si lo quiere reemplazar, le da a reemplazar y estaríamos listos con tanto firmware como las keys. Ahora para la instalación de juegos, yo siempre recomiendo que utilicen los archivos NSP. Lo guarden en una carpetita, les voy a mostrar como yo los tengo guardados. Aquí está mi juego, yo cada juego lo tengo separado en una carpeta con su respectivo archivo NSP. Entonces simplemente usted lo separa en carpetitas, y luego nos vamos a Reavings, nos vamos a File, perdón, Opciones, Settings. Y aquí en la primera opción, en General, nos vamos a ir a agregar una dirección de juego. Buscamos donde tengamos guardados los juegos, en este caso yo los tengo aquí, le doy a agregar y le doy a aplicar. Guardamos y como pueden ver ya están todos los juegos que tenía en mi carpeta ordenados de forma correcta. Listo, lo que nos estaría faltando sería la instalación de la update, que es súper importante, y si usted quiere agregarle unos DLS. Para eso, yo siempre recomiendo que lo tengan todo organizado en la misma carpeta donde tú tengas el juego. En este caso yo tengo el juego, tengo el update, que ahí pueden ver que pesa 30 GB, y los tengo también separados en una carpeta los DLS. Entonces, nos vamos a dirigir a Ryujinx, voy a agrandar un poquito aquí, y vamos a darle clic derecho en agregar Title Updates. Este va a ser para las actualizaciones. Seleccionamos, y en este caso yo ya lo había hecho, entonces lo voy a remover, y le voy a dar a agregar. Buscamos donde tengamos la update, en este caso en la misma carpeta del juego, lo selecciono, le doy a agregar, y le doy a guardar. Eso sería todo, y ya estaría con la versión 1.3.0 en este caso del Mortal Kombat. Ahora, para las DLC es casi el mismo proceso, simplemente clic derecho, y nos vamos a Manage DLC. Aquí ya tengo los tres seleccionados, los voy a remover, los voy a agregar, voy a buscar donde tengo los DLC, selecciono la carpeta, lo selecciono, le doy a agregar, le doy a guardar. Y eso sería todo, ya tendría el juego instalado, ya lo tendrías con las updates, y ya los tendrías con las DLC. Y eso sería, como dato final, les voy a mostrar las configuraciones que yo tengo en mi Ryujinx, en general, en Input, en System, en Gráficos, en Login, y en Multiplayer. Con esa configuración, usted va a poder jugar al Mortal Kombat en su ordenador. Ahora vamos a ver si arranca el juego, le vamos a dar doble clic, y a esperar. ¡Suscríbete al canal! Tras liberar el reloj de arena, y convertirme en guardián del tiempo, solo quedaba reiniciar la historia. Ya, ahí están los juegos, si se dan cuenta, igual tiene defectos, obviamente, pero... está corriendo. En Yuzu, esto... Creo que una pura vez pude llegar a esta pantalla. Porque se tiraba todo negro. Entonces... Ahí estamos dentro del juego, señores. Voy a llegar hasta acá en la parte del video. Si tienen alguna duda, comentario, cómo les fue con el Mortal Kombat, déjenlo abajo en los comentarios de este video. Y eso, me despido, que les vaya bien, y si me puede ayudar con un like, que ayuda caleta, caleta al video, a que se posicione mejor, se lo agradecería mucho. Eso, nos vemos, que les vaya bien, cuídense, chau, 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 chau. ¡Gracias!